¡Suscríbete al canal! ¿Te has puesto brackets? ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Es la última moda! ¡Mira al Joker de Jared Leto! Bueno, ¿y eso qué más da? La cuestión es que vamos a machacaros ¿Con qué eso creéis? ¡Pues adelante! ¡Demostradlo! ¡Claro que lo demostraremos! Este es el retorno de los creepypastas El trío sombrío más frío así se las gasta ¡No nos basta! Con ser únicos ir derrochando clases Solo que a los slasher les daremos muerte en el pasta ¡Estáis muy pasados de moda! ¡Vuestra show no vale! Nos dais más pena que vuestros efectos especiales Nosotros somos ídolos de todos los chavales Detéis darnos secciones, desgraciados carcao ¡Mirnos de gatos quieren jugar nuestro juego! ¿Veis? Tenéis enfrente al Old School, no va a haber nuevo rey Putos lobatos, la verdad, dudo que mejoreis Os mataremos, esperamos que nos perdonéis Va a comenzar la masacre, criajos Estáis ready, no podéis contra el terror de los chavales Baby, somos la hélice ¿Disteis en la web? Mis memes que perdieron la gracia en el 2010 Bueno, me parece que os estáis emocionando Y vamos a tener que bajaros los humos ¡Así se habla! ¡Vamos! ¡Díselo ya! Oh, cuidado con Ailes ya Porque sigiloso como el puto aire atrás Mi máscara se esconde algo que no ve nadie más Si es cierto, barra, seguramente tú bailes Trap, tap, ten en la mano un cuchillo Que cosfeta miedo, yo me desternillo Ares el sin cara, versión mercadillo Te pillo un riñón y nago un bocadillo Ten mucho cuidado si llega ayer De mí jamás te podrás esconder Soy un villano, se siente a mi hermano Este cerebro insano me hace enloquecer No me comparen con esta infraserie Que llegue en cuasi modo de cristal ley Haces que desentener Parpados otra vez para no ver tu cara, joder Ready, llego Slenderman El jodido Gentleman Solo eres un germen Tan pronto ves quien perderá Tengo puro rap para machacar a todo tu clan Jamás ganarás, asúmelo ya Cuando llego a la batalla mis enemigos se extrañan Como tu puto garcia yo voy a mantenerte a raya Es nuestro turno de rayarse pico Somos los ídolos, los dos favoritos Ghostface sorprende cuando agarra el micro Si hablas de miedo soy un puto mito Tú has tirado bif sobre mi careta Si eres esqueleto en color azul Métate pedo a este nivel que te sobrepasa Y a mí me respetan hasta el de ti ¿Qué gen pasó a Jason? Mató y ni me lo pienso Cojo el machete y mando al retrete A la mitad de todo el censo Jeff, tu estilo de mierda me la come Y te has maquillado con la escopeta de Homer Solo eres un pozo de los que salen en tambres Jason tiene hambre, de bufe de sangre Un, dos, ya llegó el MC Tres, cuatro, soy el puto aquí Y rinco, seis Vosotros venceréis al rey que viene armado con garras de Wolverine Yo le vi, con el beat, escúchame Slender Yo hablo por la mitad como si fuera pente Y las tú tantas estétaculos, a los dos ridículos Eres un obstáculo, cojo mis testículos Nuestras palabras son de valor cero Lo que sucede es que estáis atontados Nosotros somos los tres masqueteros Vosotros somos los tres chiflados Nunca había oído tantas tonterías Ese rap vuestro es solo porquería Terminad con toda esa habladuría Vuelve ya vuestra puta guardería En estas redes cierra los dueños del terror clásico Con prestigio literario y cinematográfico Llamando señores de las tinieblas y el pánico Somos mejores perdedores, vuestro fin es clásico Brácula os hará durar tan solo unos segundos El monstruo de Frankenstein torcerá vuestro rumbo Frente al hombre lobo ganar es un horrofundo Somos los originales, nos aclama todo el mundo ¿Qué peligro es que ese apuesto se piensa que nos controla? Bastante está haciendo animeándose en una farola Tú dices ser un monstruo, así solo eres un partillo Aunque ya lleves dos puestos, creo que te falta un tornillo Regresa a Transilvania y déjame hacer mi trabajo De cutre debe ser que tu hip tornita sea un eljo Somos enemigos pero estaremos unidos Si es necesario manejaros, derrotados y abatidos Vamos a tener que comprarte un collar antipulgar Frankenstein, Jedi, Vida, ahora acabaremos tu tumba Son más aterradores los vampiros de crepúsculo Vente a nuestros cigarros, estos estilos esminúsculos Vaya pena, yo no he llena, este licántropo no frena A ti no comís caninos, masticaré vuestras penas Un friki y un brigado disfrazados de verbena Solo devorad decenas como vosotros decenas Veo que Jason se avergüenza de mostrar su rostro Estoy orgulloso de ser un jodido monstruo Jeff también caerá, yo soy un experimento Pero yo os voy a matar, y eso no es ningún invento Amenazan un tipo sin cara y un carbonizado No bebería vuestra sangre ni estando deshidratado Afilo mis colmillos y el brillo en ellos destaca Me haré un montón de dientes si me acercáis una estaca Nadie puede hacernos frente Somos hijos de miedo, destructores entes Porque siempre asustaremos a tan más valientes Otras cosas calofrías, yo sé que lo sientes, baby Si os echamos la tapa, os quedará sin intestino Rompemos vuestros huesos solamente en un suspiro Vienen en hombre lobo, el mastodonte y el vampiro Os vamos a matar y asumidos en el olvido Preparados, listos, ya ¿Lo veis? Os dije que si les dábamos un buen susto Dejarían de hacer el parguela con estas batallitas de rap Bueno, pues asunto solucionado Yo me vuelvo al castillo Que tengo cita con el Dr. Frankenstein Se me ha picado una muela y me la va a cambiar Por una de Paul Newman Venga, hasta luego Si, yo también me retiro Esta tarde vienen los de Ikea a cambiarme los espejos de la mansión Que no sé que les pasa a los de ahora Pero es que no reflejan Bueno, nos vemos Vaya pues, yo no tengo plan Así que Supongo que me iré a mear en alguna farola O a lamerme las pelotas Sí Algo de eso ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.